La nena, espero que esta noche en la disco tú te atrevas a escaparte conmigo mami, pa' donde sea al igual que yo te deseo, tú a mí me deseas Tumba el fronte, pam pam, me la voy a llevar, pam pam, me la voy a robar, pam pam, duro le voy a dar, pam pam, a mí no se va a quedar, pam pam, eso es lo que me pide, pam pam, eso es lo que me sigue, pam pam, ella dice soy su killer, pam pam, la disco me persigue Ella es mía y abusa, porque conmigo ella abusa, a mí lo que me gusta es como combina su cruce con su mini y sus dos botas, de pica eléctrico volviéndote loca a ti te gusta como el negro te azota con ova, el que te provoca te amo mami pa' besarte en la boca y comete completota siempre que la llamo uno me dice que no ella es mi chiquitita, traviesa, atrevida y coqueta y yo soy el pam pam que no salgo de su cabeza siempre que la llamo uno me dice que no ella es mi chiquitita, traviesa, atrevida y coqueta y yo soy el pam pam que no salgo de su cabeza pam pam, me la voy a llevar, pam pam, me la voy a robar, pam pam, duro le voy a dar Pam, pam, mi vida se va a quedar Pam, pam, eso es lo que me pide Pam, pam, eso es lo que me sigue Pam, pam, ella dice soy su killer Pam, pam, mi vida como el perro se ve Salgo fresa a buscarla, con ella no amarro fuego Tú sabes cómo veo, la pasión pa' echarle fiero en la tranza Que la motivación no se me quita Dos tragos y se activa, por eso es mi chiquitita Hay de que me pide castigo y sudor Se me trece encima y es mucho mejor Así es que le gusta hardcore Amante al glamour Uy, asesina, mata con su combi Me tiene bien en puesto caminando como zombie Negro, el rola y nena Espero que esta noche en la disco tú te atrevas A escaparte conmigo mami pa' donde sea Al igual que yo te deseo tú a mí me deseas Tú me enfrente Pam, pam, conmigo te voy a llevar Pam, pam, atrévete y suéltala Pam, pam, no te pongas tímida Pam, pam, duro, duro te voy a dar Pam, pam, conmigo te voy a llevar Pam, pam, atrévete y suéltala Pam, pam, conmigo te la vives Pam, pam, porque yo soy tu killer Oye, ja, 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 ya tú sabes Este es el nubal Ey, ¿y quién dijo que yo lo volví a grabar con el dedo? Ja, ja, estás equivocado Papi, Real Music Center, inc Desde la isla del entretenimiento Millones rectos, tú lo sabes Mucha calidad, andamos con los compis Ariel, ya tú sabes No hay break, no hay break El ecuatoriano, ¿y con quién? Emil, Onix De la ECO, tú sabes Ness, siempre anda en una casula de búho Este es el Novak, ya tú sabes S.U.G. Music Rehab Music Center, Inc Compi, sé con la cebo La volví a grabar pa' que te vuelva a copiar ¿Me está entendiendo? Negro El robot El robot El robot El robot El robot Gracias.